Hey, que noche macos, mi nombre es Adonis Echeverría y bienvenidos a un nuevo video Y bueno papus, bien, es una aventura, hace rato le invité a varios integrantes Por cierto, veterano nuestro ahorita se fue para una ciudad donde estaba en una playa Pues no va a estar presente en este vlog, pero invité a además integrantes del Vesquad Personas que hace mucho no salen mis videos y unos me dijeron que si venían Ahorita les estoy llamando para confirmar la hora en que nos vamos a ver todos Y no me contestan, entonces es uno de los problemas a veces No estoy reclamando ni nada, todos tienen cosas que hacer Pero mucha gente me critica a mi que por qué no invito a otras personas Que por qué ya no salen, que en esto que en otro Muchas veces otras personas cambian sus prioridades Porque la pasamos bien, nos divertimos, pero otras veces prefieren enfocarse más en su familia Que está en todo en su derecho, está perfecto Prefieren hacer otras cosas, salir con mujeres, divertirse a su manera ellos Sin que salgan en cámara Y bueno, yo tengo este compromiso de llevarles este entretenimiento Ustedes es mi vida, amo hacer esto y por eso yo siempre ando blogueando todo Pero a algunas personas no les gusta mucho eso, entonces bueno Invité a algún par de personas, no sé si todos lleguen No quiero decir nombres, pero bueno, a ver si realmente otra vez vienen Y si no estaré haciéndolo con el resto de las personas que vayan llegando Ahorita estoy esperando que salga mi hermano, me va a acompañar La terapia, andaba en Los Ángeles, se vino desde ayer, te voy a pasar por él Entonces va a estar chido, va a estar entretenido Muchas gracias por ver este video Muchas gracias también por seguir reproduciendo mi canción crudo Que está apareciendo por acá arriba Bienvenido a una aventura amigos, espero les guste mucho este video ¿Qué carajo? Se metió un rockero en mi camioneta ¿Qué onda mi ser rocker? ¿Qué onda perro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Me siento un poco acosado por alguien que siempre está grabando Órale, órale ¿Listo para la aventura del día de hoy o no? Más que listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rockear? A rockear, ¿no? Rockear duro, duro, viva el rock and roll No, me sintaste el cabezo mojado ¿Y qué se siente el que trae el nuevo carro? Cuéntale a la gente A un carro Todo el mundo me criticó que soy un mal hermano y quién sabe qué Pero aún me amas, ¿no? Ah, eso no es crítica, es verdad Ah, es cierto Nada, era chido pues Has hecho muchas cosas por mí Era chido, eres bueno hermano Eso te la pasé, no hubo rencor No hubo rencor después de esa broma No hubo sentimientos encontrados Estamos bien, diría Bad Bunny Eh, estamos bien, estamos chido Pero no nos podemos ir sin antes un Escur dijo El rockero Johnny El rockero ¿Qué onda? Para que va a grabar la pasión de Cristo Es lo que te digo, el rockero, el señor rockero Uh, espérame, espérame, espérame Uno llegó con el flow de rockero Johnny Y el otro llega con flow de arcángel o de reggaetonero ¿Qué onda? ¡Arcángel! ¿Y esas trencitas? Ahí me las hicieron ayer Amigos, miren el esquino Y se vino desde Los Ángeles Directo a grabar un vlog Lo que no sabes es que esas trencitas Ahí vuelan ¡Hala, herra! Tanto que me ha costado dejarme crecer el pelo Y esto ya me quieren resurar Amigos, estamos afuera del estudio Ahorita les explico para dónde se fue la terapia Ahorita les explico Pero Johnny está escondido ahí Estamos esperando que va a dejar un muñeco a abrir No sabe que viene Johnny Entonces Johnny está escondido por allá Vamos a ver si le podemos sacar un chusto Ahorita les explico para que se fue la terapia Ahorita les explico para que se fue la terapia Para que se fue la terapia ¿Qué tal? Mira, estaba pensando Estaba pensando ¡Ey! ¡PiDAT! ¡Ey! ¡Ey! Hey, hey, what's up? ¿Viste mi reacción? ¿Por qué? Pero brincaste ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Por qué no estás veterano? Porque acabo de tener una reunióncita Como no está el tío ahorita, está disponible Veterano hace las contrataciones Pero ahorita yo estoy haciendo de frío No es el puñal Ah, ya los iba a enseñar Dije, miren cómo se preparan para los vlogs Y ya los iba a grabar enseñándome, miren, miren A ver, a ver, a ver, a ver don tío Ya tienes 21 años ya Para agarrar la coma, Johnny Y muñeco babeando, mira Y bueno, pues ahorita va a venir un muchacho a visitarnos Pero le vamos a jugar una broma Ahorita le explico exactamente la broma que le vamos a hacer Voy a ir a sacar el moño que traigo todavía de cuando le hice la broma a Johnny De que le regalé un carro Entonces le explico bien Pero tengo que ir a sacarla antes de que él llegue ese moño Vamos para allá arriba antes de que llegue este muchacho Y bueno, pues les explico rápido ahorita lo que vamos a hacer Va a venir un muchacho visitarnos, como les dije Él, algunos de ustedes ya lo conocen Yo lo conocía en Las Vegas Yo fui para allá para Las Vegas Junto con unos muchachos que hacen música Que Marvin, Marvin Santiago Les trabajó el video musical Entonces yo fui con ellos Ellos agarraron Lamborghini Nos estuvimos divirtiendo Fueron amigos de estos artistas también para allá para Las Vegas Y uno de ellos era un relajo Literalmente un relajo Súper divertido No nos conocíamos nada Pero se puso a echar lajo con nosotros Amigo, miren esos labios de panoche Me voy a servir Nos lo pasamos muy bien al lado de él La cosa es que él me mandó un mensaje el día pasado Me dijo Hey, invítame Están grabando vlogs o algo Yo quiero salir ahí Echar relajo con ustedes Se ve que se lo pasan bien Le llamé hace rato y le dije Sabes que voy para el estudio Cáele Me habló ahorita Me dijo que va a venir Entonces improvisé rápido una broma Lo que voy a hacer es que Muñeco tiene ahí varias cajas de sus zapatos Vamos a meter a la serpiente en una caja Le voy a poner el moño que vieron Que saqué de la broma que le hice a mi hermano Y le vamos a decir Bueno, todos los que vienen por primera vez al estudio Se les da un regalo Que tienen que poner o algo Hacerlo creer que es un regalo de verdad Pero cuando lo abra Se va a dar cuenta que es una serpiente Amigo, está llamando Está llamando, está llamando ¿Hola? Bueno, bueno ¿Qué onda bro? Bueno, aquí estoy a cinco minutos ya Ok, ok, perfecto, perfecto Dale, me avisas entonces para irte a abrir Te puedo estacionar aquí enfrente Si hay lugar Ok, está bien Entonces yo te marco Pero todavía cinco minutos Ok, ok Ok, ok Brother Brother Se le subió la fama Bueno amigos Vamos a agarrar la casa Vamos a ponerla aquí en la de Nike Para tener ya lista aquí Ya saben que la serpiente la podemos poner aquí No le pasa nada No hay problema para ella Para tampoco tratarla mal Ya no vas a esperar que él llegue Dijo que está a cinco minutos Y la vamos a dejar ahí en el estudio Vamos a estar con él un rato Platicando Vamos a esperar que llegue ahí A sentarnos un ratito Y después de un par de minutos Le digo Le damos un regalo para ti Cuando la abra La serpiente Bueno amigos Ya van a sacar aquí la serpiente Para tenerla Y una vez lista Siri Bella Se llama Siri Bella Le voy a hacer un Instagram Ya que hay algunos amigos Que cuando llegan a 10 mil Ya no me promocionan Le voy a llegar más de 10 mil Como lo dije en la mañana Hace rato Creo que está más presente ya la serpiente Que los demás ¿verdad? La serpiente ya tiene que tener El Instagram más alterado Los demás los invitamos Y ya prefieren irse con mujeres Otras cosas Mira Vamos a ponerle una vez en la cajita Así dobladita Para que no se lastime Ok Ok baby Esto se pega Nada más es despegarle Quítale ese que dice que es broma Ok Lo vamos a poner por acá Para que vean Ya nada más Así se lo damos en la mano Para cuando lo abra Vamos a ver su reacción Que tenis tan pesada Está pesada ¿verdad? Si La Yeezy La Yeezy La Yeezy Tenemos la Yeezy bro Mira Fierro Pues la escondemos ahí en la cabina Y yo me quedo ahí Como sentado Como viendo O sea así Yo sentado en la silla Ok Y te das cuenta que no vaya a salirse Que esté respirando Ah si Si Ok dale Llévatela Ponla en la cabina Yo te abro O mando un mensaje Que está afuera Vente Muñeco ya llegó Emel Mira ya se me está hablando Escóndela Escóndela ahí en la cabina Y tú te paras ahí Ahorita te abro Aquí por aquí enfrente Por el de los celulares ¿Verdad? Te das algo entonces Ok pues Dale va bro Es ahí Johnny Le echas ojo Y tú te paras aquí Donde yo estoy Así aquí Y cuando yo te diga Johnny pues trae el regalo Que le damos a todos los que visitan Por lo menos el estudio Se lo traes De una Ok Dale Antes de comenzar con esta épica broma Quiero presentarles rápido Una aplicación para hacer El teclado En tu aplicación de Whatsapp Súper súper chida Y esta aplicación se llama Rookie Teclado Con la aplicación de Rookie Teclado Puedes hacer que tu teclado Se vea transparente O con una imagen Que tú desees Y en vez de un teclado Puedes usar también Un líquido flotante Que se ve súper súper duro Y es súper fácil hacerlo Solamente tienes que abrir La aplicación de Rookie Teclado Abres el menú de efectos 3D Y solo seleccionas El icono que deseas usar Y lo mejor de todo Es que puedes usar Tu icono personalizado O sea algo propio tuyo Solo necesitas presionar El botón más Y eliges cualquier imagen Que tú quieras Y aparte de lo antes mencionado También puedes usar Un efecto que es como de lluvia Donde caen iconos Y se ve súper súper duro En un teclado Y más cuando estás inscribiendo Esto te va a inspirar Y es súper fácil hacerlo Solamente tienes que irte Al menú de efectos 3D Seleccionas cualquiera De esos efectos que tiene Tiene varios disponibles ¿Cómo descargar la aplicación De Rookie Teclado? Solo tienes que abrir la Play Store Y escribir Rookie Teclado Solamente lo descargas Lo instalas Y es súper fácil Así es que vamos Descargas Rookie Teclado Una aplicación súper buena Que va a hacer que Cuando estés en WhatsApp Este tu experiencia En otro nivel Rookie Teclado ¿Qué onda bro? ¿Cómo andas? Gusto verte Muy gusto verte ¿Ahí estás grabando? Sí, sí, sí ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Aquí está Malumba Oh, sí, Malumba Ya me quieren asaltar Para arriba, vente Allá andan unos amigos Bueno, mi hermano ¿Un amigo? Sí Ahorita nos ponemos de acuerdo A ver para dónde vamos ¿Sí vinieras a los vlogs De cuando saliste allá en Las Vegas? Sí ¿Qué te pareció? La locura Hola, gracias Mi hermano ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? J Sí, muñeco Un amigo Está bien loco Marihuana Ahí siéntate si quieres No, no, no No, no me quiero marihuana Me apendejo ¿No fumas? No ¿No? ¿Nada? No De vez en cuando Puro cristal Sí lo miré allá ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Es lo que decían Que te parecías a uno Que se llama Crema ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí A Crema y Oaxaca Al Nero Oaxaca ¿Te parece, no? ¿Ya conoces a Oaxaca? ¿En videos? Sí Es mi hermano Nos separaron en En las tribus ¿Estás listo para echar fiesta ¿O qué onda? Vamos El propietario del estudio Es un puertorriqueño Pero él no está ahorita Y él es el que es El más marihuana Y cuando me deja Comandando el estudio ¿Dónde es madre? Sí, ya me di cuenta Ya me veía un marihuanero Y nosotros no fumamos Pero siempre es aguantar El olor de ellos ¿Sí te pone bien? ¿Quieres sentarte aquí? No, ah Tienes un baño Oh, sí, está aquí Luego, luego Ábrele Dale primero ¿Ya te puse loco? Sí Dale Está bien, está bien ¿Sí? Ok Dejala lista Ahorita que se siente otra vez Le digo Sí Fumando puras Puros pedacitos Que dejó veterano Me dicen cabullero Él te mantiene el vicio ¿Veas? Solo cuando está Él fumas bien Gracias a Dios No me he metido a eso De andar comprando todavía Mi hermano cumplió años Hace dos días Sí, porque es su cumpleaños El 16 de julio Oh, yo aprendí que 16 años 16 años Yo dije Oh, qué carajo El 16 de julio Mira, déjales enseño ¿Cómo es? Oh, el Rolex Fue todo el reloj abierto Y le entró agua Por eso sí ganó la piratería Eres mexicano, ¿verdad? Sí ¿De qué parte de México me la ves? Yo lo hacía en la Ciudad de México Uh, chilango también Chilango, pero crecí aquí Eso es todo Eso es todo A ver ¿Y cómo quieres que te digamos? Papi ¿Verdad que se parece Oaxaca? Se para donde está igual El flow de Maluma Bueno, no está chiludo, man Es otro Es otro pedo Es la primera vez que llegas al estudio, ¿verdad? Sí ¿Nunca habías venido aquí? No No Él vive aquí Aquí se hace el 90% de los vlogs Aquí es como la casa para reunirnos Este es el cuarto Es la vecina de Johnny Es la vecina del chavo Es el estudio y ya están los cuartos Pero ¿Tú primera vez seguro, verdad? Sí, primera vez Siempre que alguien llega le tenemos un regalo No, no, no No es nada malo ¿Qué número calzas? Del 8 Sí, yo creo que sí Porque tú eres 10, ¿verdad? No, si eran 8 No, tú eres 10, ¿no? Sí, estás más grande Si eran 8 los que... Yo no había marihuana Ya se me pegó a mí también Pues saca el regalo, saca el regalo Sí, 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 de una vez ¿Pero cuál eres? 8 ¿8 o qué? Pero me déjame ver De todas maneras, si no le quedan Puedo cortar el video Y hacemos como que Oh, ¿sabes qué? El regalo le quedó exacto Sí, sí, sí No, déjame ver si hay 8 Aunque el pie le quede volando ahí Todo el charco ahí ¿Sí? ¿Te gustan las sandalias? Sí ¿Sí? ¿Así como guaraches, sí? Sí O tú, entonces tú dijiste Oh, me encantan los guaraches o algo Me encantan, me encantan Sí, sí, échale Es lo que más traigo, así ¿Sí? Más puro guarache Nah, nah ¿Sí? ¿Te gustan? De los que sean Son como guaraches, así como de los que usan en Acapulco ¿Sí te gustan? Sí, sí, sí Yo pensé que no te iban a gustar Dije, en forma de broma No, 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 no A mí sí me encanta Así al revés para que lo abra y se vea como la impresión Al revés Sí, sí, la caja de frente Así que se vea como la impresión Yo acá de que ya valió mal No, sí, o sea Yo pensé que no te iban a gustar los guaraches No, sí me encanta Ok Pues tú, entonces está perfecto Yo pensé y dije Ah, se va a agüitar Porque va a pensar que unos Nike No, ya los tengo, güey Sí, sí, sí Así tú agárralo y el que nada más que el abra Así, así como que vea los tenis A ver Dale, te abre la caja A ver Mira, amigo, su sorpresa Su sorpresa Ah, sí, no Sí, pero que déjalo que abra Déjalo que abra Tú agarra la caja de abajo, Johnny Agarra la caja de abajo Está muy calientito No, no, no Puta Si está en los aparatos allá, bro Acércate No, 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 no Acércate, Johnny No tengo fobia, cabrón No, bro No tengo fobia Ah, ¿por qué? Siempre Cuéntate a la verga ¿Por qué te pones rojo? No tengo miedo No tengo miedo, madre de Dios Yo me dije ¿Por qué te calientitas? Y ya me está hablando las cosas No, no, no Yo acá de pelear Esta mata nomás cuando muerde No, yo sé que cuando tienen la cabeza chiquita sin arborear No son peligrosas No ¿Sí pensaste que eran unos borrachos? No, dije, pero está calientito Ya sabía que iba a hacer algo ¿Sabías que tenemos una serpiente aquí? Sí No ¿No? Ya sabía, yo sabía que no lo sabía Pero sí, les tengo fobia No, no fobia, así que me voy a salir corriendo Pero sí, no me gusta tocar No, de chiquito, ya ves cuando vas a las feres Te ponen la víbora aquí para que te tome la foto Sí Se me empezó a arrollar De chiquito no me la pueden quitar Y desde ahí ya ¿Sabes cómo se llama? Se llama Bella, bro, ¿cómo lo vas a decir así? Sirivella Sirivella Nomás tiré una Sí Después conocerás No Está acabado Yo tenía una tarantula, mani Se la pase de broma Se la puse a mi hermana La agarró y la mano Y la mató La agarró por cinco años, mani Si ya estamos acá sin llorar, mani Tu suerte, nos vamos a ir de fiesta a los cinco No, sí, uno, dos, tres Vete a la verga Si es la que va a manejar, bro Si es la que maneja, sí Entrenando, así te tienes que parar, pepe, pendeja A estas alturas, bebé, gran Tiene que mirar la presa Si le dejarías que te bailes desnudo, ¿no? Ya se va Malumita, amigos Me voy Ya me asustaron, ya mejor Ya tu muñeco, ven Amazon, ven, eh Amigos, si quieren que salgan más vlogs, déjenme en los comentarios ahí Vamos a ir a poner una peda, va la peda Los voy a llevar para San Francisco, consíganle que lo bueno A la Castro En la calle de Gays A la Castro en la Mission, ahí en Mero Oh, bien que sabe Ahí lo que vas a encontrar en Hilo Bueno, pues Dale, ven, ahí estamos para otra ocasión, eh Finalmente se aparece, ven A las dos y medio de la mañana Como cuando una mujer quiere verte a las dos Casi tres de la mañana, mira ¿Quién? Un perro, culero ¿Dómalo, papi? Aunque sea por videollamada, pero te dejas ver Hay que sea por videollamada, culero Es la única opción que puedo tener ahorita en estos momentos Pa, cada vez estás más bonito, ven Ah, cada vez más chulo, man ¿Qué pedo? ¿Cómo van a hacer mañana, pa? El Hermoso se presenta con todo el combo de ILS, con todo el equipo Duro, duro Sin mentirte, me llegan más DMs en lugar de preguntarme a la gente que cómo estoy Diciéndome, ¿y cuándo regresa el Hermoso? ¿Cuándo regresa el Hermoso? ¿Mañana regresas o qué? Unos retos en hilo Ay, estás me tirando en taña, culero Uy, miren amigos, nos vino de verdad a comprarnos, a hacernos la noche Miren, llevamos unos platanitos, snacks, todo ¿Está bien? ¿Hay papu? ¿Hay papu? Uy ¿Hay papu? Gracias Eso es todo Vamos a los snacks Gracias, Tío Johnny Que la vida te lo pague con mucho trabajo en música Chido, gracias ¿Hay papu? Delicios ¿Puedes limpiar los pies? Ah, imbécil ¿Hay papu? ¿Hay papu?